Hola hola que tal amigos y amigas bienvenidos hoy les traigo un video demostrativo de un combo reproductor en formato DVD VHS de la marca Philips el cual pues está en condiciones pues aceptables aquí a simple vista resalta detalles estéticos ya lo están observando sin embargo entre otras marcas es una de las que puedo confirmar que tienen muy buen rendimiento son muy fiables y brindan excelente calidad de audio y video el modelo que le asigna esta marca aquí está en la parte derecha de VP3345V el cual tiene escaneo progresivo para lo que es el DVD sonido Dolby Digital con salida de audio digital pero esa va a ser coaxial y bueno escaneo progresivo también cuatro cabezales con sonido Hi-Fi Stereo para lo que es el VHS y para los controles de reproducción los del VHS son los que están más completos mientras que en lo que es el DVD solamente nos va a ofrecer control de bueno iniciar o detener, stop and play es lo único que nos va a ofrecer ok, así como tracking, botones de tracking y el botón de lo que es el source, la fuente ok, conexiones aquí para ingresarle video por la línea número 2 audio y video ok, tipo RCA bien, pues este equipo en la parte superior solamente son detalles estéticos como esta manchita que tiene ahí y algunas otras muy leves prácticamente pues nada ok, vamos a verlo por la parte de atrás ok este por ejemplo no trae conexión para antena UHF, BHF ok, ahí está la ficha del fabricante el modelo, número de serie, año de fabricación que es 2007 ok entradas, salidas, RCA salidas, super video y aquí está esta en color negro esa RCA es la coaxial salida de audio digital tipo coaxial ok está región 1 y bueno el componente conexiones componentes solamente para el DVD el VHS no funciona con componente es una salida exclusivamente para el formato DVD bien, pues como les mencionaba entre otras marcas en lo que es Philips, Magnavox Sanju y me parece que si, algunos Toshiba esas marcas comparten el mismo mueble o la misma estructura que este reproductor entonces se conoce mucho porque tiene estas rayitas a los lados y en la parte superior pues es una mil tapa de plástico con cuatro tornillos los cuales son muy fácil de remover y se le puede dar mantenimiento de forma muy fácil ok independientemente de ello es un equipo muy pero muy confiable mucho más allá de otras marcas como por ejemplo Sony pues es muy delicado es prácticamente un dolor de cabeza y hay otras marcas como estas que a pesar de que no son tan tan famosas como Sony tienen mejores resultados soportan más lo que es los envíos Panasonic también es una muy buena marca y cualquiera de ellas que me pongan por delante este esta es mejor es más resistente que Sony ok aparte pues el mueble es más delicado de Sony y este es más más sólido se siente mejor elaborado bien pues vamos a encender la unidad ok y vamos a efectuar las pruebas en ambos formatos con una película original y una película copia ok aquí te sale la interfase de elegir el lenguaje lo cual lo vamos a omitir no tenemos el control remoto pero todo lo podemos hacer manualmente ok estamos batallando como siempre con el enfoque pero bueno comenzaremos con el DVD ok y vamos a empezar con la película original que también es región 1 ok necesitamos seleccionar siempre me brinco este paso para que seleccionar el origen voy a cambiar a DVD ya lo leyó de hecho ya está entrando aquí a la productora miren ok y acá abajo ya está contabilizando ahí está ahí está ok bueno no nos podemos saltar un episodio porque no tenemos no nos ofrece el poder brincar episodios solamente play y stop entonces solamente vamos a hacerlo de esta forma ahí está leyendo todo bien y aquí está corriendo muy bien los segundos ok hasta aquí le vamos a dejar lo que es el original y ahora vamos a ir con una película grabada ok muchas veces algunos equipos de estos al no ser usados por mucho tiempo pueden dar problemas en lo que es que no expulsa la bandejita en este caso estos modelos casi no dan ese problema pero muchas veces es porque se pegan aquí los imanes que trae el DVD ya entró de inmediato ya a la película ya la detectó le voy a dar play ahí está ok rapidísimo para que se vean para que se den cuenta como lee las películas rápido este equipo ok y a simple vista lo vemos y prácticamente podría decir como que bueno pues este es un aparato X pero pero si cumple muy bien ahí está la película todo bien así empieza la película no son fallas de origen ok ahí está de hecho si la calidad de imagen está muy bien muy buena calidad de imagen de audio también ok vamos a subirle más aquí está ok así lo vamos a dejar ok finalizamos con el DVD y ahora vamos a ir con las pruebas del VHS ahí está disco negativo grabable ok todo bien ahora vamos a ir con el VHS hay otros equipos que se escogen solito el formato aquí no aquí necesitas tú mismo decirle al equipo cuál es el origen o cuál de los dos vas a utilizar ok aquí como es una película original solito se va a poner playback pero necesito ponerle aquí precisamente VCR aquí como si nos ofrece el poder adelantar y retrasar la cinta lo vamos a hacer para que vean vamos a regresar al menos por ahí I guess there's really no point to this now esta es una película original y cerraremos con esta película que es copia grabada en la televisión directamente damos playback vamos a adelantarla 32 la película no hay problemas tienes que estar brincando ¿verdad? quiero que te encuentres a nuestros esponsores él ha pasado un tiempo él no ha estado pasado pero no ok igual el tracking se puede hacer manualmente hay otros equipos que lo hacen automático pero aquí por lo visto bueno lo hace lo tiene uno que hacer dependiendo en cada película entonces como se pueden dar cuenta el equipo el equipo se está respondiendo bien en los dos formatos con películas originales y grabadas dependiendo pues como se haya grabado cada película ahí vieron la diferencia entre una copia y una original y también aquí en el DVD entonces como les mencioné hace unos momentos estos equipos los que son Philips, Magnavox, Sanju son equipos muy fiables sobre todo este modelito el de las francas o rayitas a los lados es un equipo muy fiable este que aguanta mucho aguanta mucho y tiene muy buena calidad de reproducción ok bien pues entonces cerramos de esta forma el video si les gustó no se olviden de compartirlo darle like suscribirse estar pendiente de nuevas publicaciones y comentar este comentar los videos muchas gracias a todos saludos que estén muy bien nos vemos hasta la próxima y y y y y y y